En el Perú, en el 2012, se reportaron más de 100.000 casos de personas con cáncer. Mantener una dieta sana y rica de nutrientes no es tarea fácil y es fundamental dentro del tratamiento contra el cáncer. Nutrición Oncológica Guía de Alimentación para Vivir Mejor es un proyecto educativo que nace el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, cuando los estudiantes de Nutrición y Dietética llevan el curso de Nutrición y Oncología. Veíamos a los pacientes con cáncer y a sus familiares muy preocupados con respecto a qué es lo que debe comer ahora que tiene cáncer. Lo que hicimos y el objetivo de este libro era diseñar un manual en el cual existan diferentes tipos de dietas que los ayuden a enfrentar esta enfermedad. Muchas veces los pacientes con cáncer tienen afecciones tanto en el olfato como en el gusto, lo que hace más difícil diseñar y preparar una dieta que vaya acorde de ellos. La dieta y el tratamiento nutricional es parte integral de lo que va a significar cómo va a mejorar o cuánto va a mejorar el paciente en el futuro. El objetivo de este libro, de esta publicación, era plasmar todos los conocimientos científicos en un lenguaje coloquial, en un lenguaje sencillo, que cualquier público lo pueda leer. Queremos que sea una herramienta útil, queremos que sea un libro que cualquiera puede leerlo, que cualquiera puede recomendarlo, porque lo que perseguimos es garantizar una calidad de vida adecuada para las personas con cáncer. Los invitamos a leer Nutrición Oncológica, guía de alimentación para vivir mejor, en el cual encontrarás todo tipo de dietas para personas con cáncer, cualquiera sea su afectación, cualquiera sea su complicación o cualquiera sea su tratamiento. Esto significa quimioterapia, radioterapia o post una intervención quirúrgica. Lo puedes encontrar de manera física o de manera digital. Puedes leerlo. Gracias. 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 Gracias.